Preguntarle por el tema de las campañas, inician ya las campañas políticas, los asuntos que competen al gobierno directamente. Hace unos días la Secretaría de Seguridad se reunió con los consejeros del INE para el tema de la seguridad, que no se inmiscuye el narcotráfico. Ella hablaba de estos 50 municipios, por lo pronto, que son los más peligrosos. Preguntarle si esos serían los focos rojos de cara a la elección o qué se va a hacer para que el crimen organizado no juegue en las elecciones locales. Bueno, estamos trabajando en proteger a todos. Se le ofreció a las candidatas a la presidencia, al candidato, protección, y se les está protegiendo. Aceptaron. Traen sus equipos. Y ellos pusieron las condiciones y están protegidos. Y se está haciendo lo mismo, se está hablando con candidatos a gobernadores, gobernadoras, candidatos, diputados federales, senadores, hasta donde podamos. Y protegiendo periodistas, porque son muy perversos los conservadores. No todos, pero hay gente mala de Malolandia. Entonces, ayer que vi lo de esa señora, me preocupó, imagínense, ¿le pasa algo? No, pero de inmediato nos culpan a nosotros. Y para culparnos podrían hacer una cosa así, porque es gente sin escrúpulos morales, sin ninguna índole, de malas entrañas. Sí, sí, entonces tenemos que cuidar a todos, periodistas. Que esté bien protegido. Que esté bien protegido Loret, que esté bien protegido Ciro, que esté bien protegido Joaquín, Carmen Aristegui, todos. Y además decirles que nosotros no somos represores, que hay que cuidarnos todos, porque sí, hay gente mala. Además, muy tontos que piensan que con una acción así van a cambiar las cosas, porque están en la idea de que el pueblo es manipulable, que se hacen un escándalo de ese tipo lamentable, reprobable, que con eso nos van a dañar. Pues no. Pero de todas maneras nosotros estamos protegiendo, cuidando, es nuestra responsabilidad, porque también van creando campañas, ahora está la campaña del ambiente de violencia. O sea, así como trajeron a los periodistas estos famosos a decirles que yo era narcotraficante, aunque no les funcionó. Así, ahora ya tiene algún tiempo, pero van a seguir enrareciendo el ambiente o a buscar enrarecer el ambiente con lo de la violencia. Ayer hubieron dos asesinatos de dos candidatos en Marabatío, en Michoacán, ayer, antier, uno del PAN, uno de Morena, y la nota. Estaba yo, estaba yo viendo a Ciro, ya zopiloteando, diciendo, pues se está sin duda enrareciendo el ambiente de violencia. El único caso, así que se tiene que aclarar, y hay instrucciones para eso, donde fue muy lamentable lo que sucedió cuando le dispararon a él y se ha hecho todo la investigación. Es el único caso que, afortunadamente, además por tener carro blindado, te salvó. Nosotros no le decíamos mal a nadie. Nada más, este, nuestros principios, nuestros ideales, no nos permiten actuar como represores, no somos autoritarios. Nosotros venimos de la lucha abajo, con el pueblo. Sí, hay que estar, sí, y yo a partir de tu pregunta le diría a las autoridades locales, presidentes municipales, gobernadores, que todos ayudemos a cuidar a los candidatos y que nos cuidemos todos. Por si existe algún plan, pensando que eso va a desestabilizar y eso nos va a afectar a nosotros, puede darse. Yo veo las cosas, pues, distinto, como me ha tocado enfrentar todas estas campañas sucias. Por ejemplo, el ambiente del 2006 era tremendo, terrible. Era una atmósfera muy cargada en estos tiempos, que se podía cortar con un cuchillo. Ahora no, es que no andaban mal, a mí no me querían. O sea, por ningún motivo, todavía en el 18, se reunían. Una vez se reunieron, ahí lo cuento en el libro, nada más que ustedes no quieren comprar el libro. Se reunieron y pasaron la charola, manejó el dinero un señor publicista de Televisa, que ya no está en Televisa porque recibía dinero por fuera y no ingresaba. Entonces, pelearon Quintero, ese encargó de la campaña, en el 18, y recibía… Y en una reunión de estos machuchones se comprometieron a un millón de dólares cada uno para la guerra sucia en contra de quien sabe, del de Tepeitán. Ya saben quién, un millón de dólares. Y hubo uno, ahí lo cuento en el libro, más que uno, que dijo así, yo no doy un millón, yo doy cinco millones de dólares. Y recogieron dinero, y era para la guerra sucia, sacaron hasta un documental sobre el populismo, tres capítulos. Ahí está el documental, la primera parte, Hitler, Mussolini, Stalin, con el populismo. La segunda, creo que Perón, Filado Chávez, comandante Castro, ese era el segundo capítulo. Y el tercero, Andrés Manuel, con entrevistas y todo. Bueno, ¿cómo estaría el documental que las televisoras de México no quisieron pasarlo y les pagaban 80 millones de pesos por transmitirlo? Ni Netflix, terminó transmitiéndolo, pero con muy poca cobertura. ¿Cómo se llama ese programa que hacen? No, un internacional, sobre si existió Jesús o no existió Jesús, National Geographic. Ahí salió. Y fue esto. No, estaba helicópteros tomando fotografías en la casa de Tlalpan. Salíamos tapizado, tapizada la calle, con puro pasquín en contra. En el 18, desesperadísimos. Ahora yo no veo eso. Ayer vi que Guantier, Claudia, fue entrevistada por Ciro, por López Dórega. Con López Dórega no fue, ¿verdad? No. Sí, ya. Este… Pero puede ir también, o sea, hay otro ambiente, es distinto, por eso no veo, por más que quieran artificialmente hablar de dictadura, de fraude, elección de Estado, violencia. Esto que estamos viendo en la pregunta que… De tú, compañero, nada más para saber, ¿de qué medio eres? De la jornada, sí. ¿De qué en la jornada traen eso? De lo de Chiapas. Desde que Luis Hernández, en una entrevista, me preguntó que si seguían los vuelos rasantes en Chiapas, porque se quedó en el almanaque cuando, pensando en que Chiapas era el chiapas, el zapatismo, la confrontación. Y se quedaron grupos, supuestamente, no todos, pero sí hay mucho farsante, supuestos defensores de derechos humanos, en Chiapas, así como… porque vienen de la misma escuela, de este que está de senador, Álvarez y Casa. Entonces, actúan así, es todo un ambiente. Entonces, sin proponérselo, porque la jornada es un periódico serio, vinculado al pueblo, pero a veces por ciertas posturas contrarias a nosotros, porque pues Luis Hernández no está de acuerdo con nosotros y otros más y además están en su derecho, pero no han querido entender de que hay otras vías para transformar. Entonces, ese extremismo se toca con el extremismo de derecha. O sea, llegan a la conclusión de que todos somos iguales y no, no es así la cosa. Por ejemplo, Marcos, que aportó muchísimo en Chiapas, porque dio a conocer un problema que existía y sigue existiendo de racismo, de opresión. Entonces, pensaba que podía lograrse un cambio de abajo hacia arriba y teóricamente fue bien planteado, elaborado, pero no se aplicaron, no trabajaron y para lograr una transformación de manera pacífica, porque demanda de mucho trabajo de concientización. Hay que estar todos los días en los pueblos, hablando con la gente, predicando todos los días, que llevar a cabo una revolución, una transformación mediante un movimiento armado, que eso es una vanguardia, pero lo nuestro, por eso es importante, porque es la toma de conciencia de todo un pueblo y por eso es más seguro un cambio así. Por eso nosotros hemos resistido, porque son millones los que han participado en esta transformación. No es una vanguardia, no es nada más un movimiento teórico desprendido, de verdad, de los sentimientos de la gente. Por eso los fracasos de muchas revoluciones izquierdas en América Latina, muy dolorosos fracasos, porque la vanguardia sí muy bien, pero el pueblo entonces empiezan a corromper arriba, y no hay quien evite esas desviaciones. Cuando hay millones, como sucede en México, de mujeres, de hombres conscientes, es muy difícil que haya retrocesos. Imagínense, no puedo mencionar los nombres de los países, pero fue muy doloroso, es muy doloroso. ¿Cuánto sacrificio? ¿Para nada? ¿Cuánto esfuerzo, sacrificio, fatigas de la gente? Este es un movimiento excepcional, no lo entienden. Yo me acuerdo que cuando estábamos nosotros construyendo este movimiento en los medios y en la prensa, prensa progresista, se exaltaba lo de la revolución de la primavera, la revolución árabe, se hablaba de que habían logrado las transformaciones sólo con los teléfonos y siempre exaltando lo que estaban haciendo afuera, no dándose cuenta o si se daban cuenta no le daban importancia a lo que nosotros estábamos construyendo, porque el cambio tenía que venir de fuera, los indignados, todos esos movimientos eran los ejemplos a seguir. Cuando en México se estaba llevando a cabo una transformación profunda, un cambio de mentalidad, una revolución de las conciencias, que es la que nos protege. Por eso, si me preguntan quién es el actor principal de esta transformación, el pueblo. ¿Quién nos defiende? El pueblo. ¿A quién hay que servirle? Al pueblo. ¿Con quién hay que caminar? Con el pueblo. Pueblo, 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 pueblo. Que a nosotros nos han ayudado los de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales, ya ni hablemos de los grupos empresariales, de los medios de manipulación. ¿No? 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 No. Siempre, desde que empezamos, las primeras manifestaciones en Tabasco, en el 88, fíjense lo que pasaba, era tanto el racismo que un gobernador de Tabasco, cuando fueron a crear el Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, le dijo al antropólogo Salomón un armado del INI, ¿por qué viene a crear un centro coordinador indigenista en Tabasco si aquí no hay indios? No sólo los tenían marginados en los pantanos, a los chontales, sino que les negaban hasta su existencia. Me acuerdo que decían, aquí no hay indios, los chajules están en Chiapas, no hay clasista. Y aquí en Chiapas, racismo, me tocó verlo de niño, de cómo alquilaban a los indígenas, para que con un mecapal y una silla cargaran a los caciques. Entonces, la abolición de la esclavitud en México fue en 1914, hace poco. Entonces, ese clasismo, ese racismo prevaleció y prevalece todavía. Entonces, cuando comenzamos, empezamos en el 88 a manifestarnos y me acuerdo que en la primera marcha, al día siguiente los periódicos en Tabasco, los que marcharon los trajeron. marchamos en Villahermosa y mucha gente descalza y en chanclas, la pata de gallo se usa mucho, los pueblos se usan, más por el calor y por la pobreza. Entonces, aquí son las dos cosas, que yo de niño no usaba zapato, teníamos un par de zapatos nada más para ir a la escuela, pero salíamos de la escuela y nos quitábamos los zapatos porque el zapato da calor, pero también porque no había para comprar zapato. Entonces, hacemos las primeras marchas y al día siguiente nos preguntan ¿de dónde los trajeron? que eran chontales, los más pobres, desde el principio los pobres. Entonces, ¿por qué gano como jefe de gobierno si estaba la ola del pan con este demagogo de Fox diciendo de que representaba el cambio? Y se lo creyeron, pero además la gente estaba harta del PRI, miren en qué acabó todo esto, junto el PRI con el PAN. Si es para una serie, es una tragicomedia, una ola. Ahí viene el cambio con Fox, cuando estaba Roberto Hernández, el banquero detrás de él y todos detrás de él. lo mismo, más de lo mismo, que algunos dicen y pueda que tengan razón, porque si no robaron más que cuando Salinas, sí fueron los que demostraron con mayor transparencia de que la derecha la derecha tiene como doctrina la hipocresía, los más hipócritas, porque los freistas corruptos, cínicos, los panistas corruptos, hipócritas. Bueno, en ese entonces, ¿cómo gané? Porque hubo una campaña incluso en Azteca, fuertísima, se los cuento rápido, ya tenemos que ir, pero es interesante para los jóvenes. Resulta que yo, pues de buena fe, me hacen una entrevista en aquel entonces y me preguntan si gana a quién es del gabinete del ingeniero Cárdenas, va a mantener. Y digo, pues lo que sentía, porque siempre digo lo que pienso, digo, va a continuar el ingeniero señor César Buenrostro en obra pública y voy a invitar para que continúe en la Procuraduría y también Samuel del Villar, finado Samuel del Villar, de primera, hombre bueno, además graduado como doctor en Derecho en Harvard, pero independientemente de eso, íntegro, inteligente. Llegó a ser mi maestro en la Facultad de Ciencias Políticas en el primer semestre y en el segundo, porque nos daba Economía 1 y Economía 2, siendo abogado, inteligentísimo. Sí, pero le tocó a él como procurador ver el caso de Paco Stanley y como era estricto, llamó a declarar a Salinas Pliego y lo tuvo declarando ocho, diez, doce horas, muchas horas. Y Ricardo Salinas, que es un hombre de carácter, enojadísimo, con él y con el ingeniero Cárdenas. Y a partir de que yo digo que va a quedar Samuel Cigano, azteca completa, en contra mía, ahí estaba Lili Telles, encargada de noticias y todos. Pues llevaba yo como diez puntos arriba, no por ellos, sino por la ola esta que estoy mencionando, de entusiasmo por el cambio que representaba Fox, se metió esa ola hasta las colonias populares de la Ciudad de México. Si tarda más la campaña, a lo mejor no hubiese yo ganado. Terminé ganando con tres puntos de ventaja. Ahora, ¿por qué gané? Porque los de Iztapalapa, entonces la delegación, ahora alcaldía, donde viven los más pobres, es ahora, pues, yo creo que el municipio más poblado de México, votaron por mí. Y ahí saqué una diferencia considerable y por eso fui jefe de gobierno. Segunda elección. Tercera elección. Ya soy de jefe de gobierno y Fox, el demócrata, así como todos esos que están en contra de nosotros, deciden fabricarme un delito para desaforarme como jefe de gobierno, quitarme de jefe de gobierno, para que yo no apareciera en la boleta como candidato a la presidencia en el 2006. Porque si me desaforaran, si me desaforaban, ya iba yo a tener antecedentes penales y ya no podía yo participar. Entonces, en contubernio con el presidente de la honorable Suprema Corte, ¿cómo decía Tres Patines? La tremenda Corte. La tremenda Corte. Ya saben ustedes, el presidente de la Corte, todos los ministros de la Corte, Fox, el procurador, los medios de comunicación, todos. ¿Saben quién era el presidente de la Cámara que me desaforó? Malio Fabio Beltrones, todo esto para que no se olvide, para los jóvenes, porque ni modo que este reportaje lo van a ver en Televisa o en Azteca. Bueno, me desaforaron y tuvieron que dar marcha atrás. ¿Por qué? ¿Por qué salió la gente? Son las movilizaciones más grandes que han habido en la Ciudad de México. ¿Quiénes salieron? Pues salieron de clase media, clase alta también, porque hay gente consciente, pero la mayoría había los pobres y por eso aparecían en la boleta, nos roban la elección porque Calderón no ganó con fraude. Nada más les doy un dato, supuestamente Calderón gana en 16 estados y yo gano en 16 estados de menos 32, nada más que revisen que en los 16 estados donde yo gané hay 10 millones de habitantes más que en los 10 millones que en los 16 estados donde él supuestamente ganó. ¿Cómo es eso? O sea, el fervor cívico se expresó en los 16 estados con menos población, ahí salieron a votar, desde luego los muertos, porque lo que hicieron fue rellenar las urnas y falsificar las actas. Quienes se mantuvieron firmes en ese ambiente de linchamiento político, porque estaba la guerra sucia a todo lo que daba, peligro para México. Los pobres en el 12 vuelven al fraude con dinero, muchísimo dinero para imponer a Peña. Nuestros amigos, no todos desde luego, pero algunos desmoralizados, no se va a poder. Hay que buscar otros métodos de lucha porque no se va a poder, no le vamos a poder ganar. Desanimados, deprimidos, algunos al psicólogo, ¿ustedes creen que los pobres van a ir al psicólogo? No, esos me decían, vamos a seguir adelante, no se desanime y por eso adelante. Y en la pasada elección que ya ganábamos, en la tercera, pues votaron de clase media, votaron de clase alta, pero la mayoría pobres, 32 millones de votos, 31 millones. Creo que le sacamos al segundo lugar 30 puntos de ventaja por los pobres. Y aquí estamos en Palenque, que me gustan mucho los arroyos, el baño de la reina, la cascada de Misolja. En Nututún, decía Martín, José Martín, con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar los arroyos de la sierra, me complacen más que el mar. Vámonos a desayunar.